Con nosotros el campeón virtual, el ganador de la estadística acá en Goldstream Park, Leonel Reyes Ramos, siempre en la onda ganadora, este domingo con varias cartas. Sin embargo, vamos a conversar en torno a dos montas que conoce a la perfección, de Morelli, la de Pedro García. Pasa de la pista de tapeta a la arena, sube de distancia, sin embargo, es una yegua de seguro con gran opción de ganar. Buenos días, Leo. Hola, buenos días. Gracias a todos los aficionados que siempre están apoyándonos y nada, siempre está haciendo lo mejor para que salgan las cosas como tienen que ir y aquí estamos trabajando día a día. Es una yegua que yo considero que es una yegua versátil, tanto como puede correr bien en la tapeta, corre bien también en la arena y creo que es una buena carta para este día. Es una yegua rápida, sin embargo, ha mantenido ese fuelle en su última parecida pérdida, sin embargo, respondió para alcanzar una buena figuración. Sí, bueno, es una yegua que siempre está cerca de la velocidad. Ella puede correr adelante, segunda, tercera y siempre tiene ese fuelle final para regresar en caso de que se quede un poquito atrás. Sofía Storr ha ganado varias contigo. En su última tomó un buen brinco, sin embargo, giró abierta en la recta final para quedar tarde en la cita tercera de gitana. Sí, bueno, es una yegua que en su último compromiso tuvo bastante contratiempo. Esperemos que para esta oportunidad estemos libres de eso para obtener la victoria. Bueno, un fin de semana que promete y bastante. Ojalá y que la suerte te acompañe, Leo. Gracias, saludos. V.I.B. Racing Stable Corporation, Víctor Emiro Barbosa Jr., formando campeones.